A más de siete meses de su desaparición, el caso de la joven Alicia María Delgado Alarcón sigue estancado, pues aún la Fiscalía no ha dado con su paradero, denunció la madre de la víctima. Con lágrimas en los ojos, su madre María Alarcón pide ayuda para seguir difundiendo esta desaparición misteriosa de aquel 27 de enero del 2018. Desde ese día Doña Mari no ha podido ni siquiera dormir, pues a la fecha no tiene ningún indicio de su paradero. Alicia María Delgado Alarcón, el 27 de enero de este año. Llevamos siete meses, el cual no me da resultados. ¿De dónde desapareció? De la colonia San Martín, de la colonia Hidalgo, San Martín, Mexicapan. Ella vivía en la calle Vicente Guerrero. Y pues de ahí, según a las ocho de la mañana, ella salía al trabajo, pero pues ya no llegó a la empresa donde ella elaboraba. Alicia, de 25 años de edad, fue vista por última vez el pasado 27 de enero en la agencia municipal de San Martín, Mexicapan. La madre asegura que no sabe nada, ni siquiera si salió de su casa. Lo único que saben es que en los últimos días de ese mes de enero, su tarjeta de crédito fue usada indebidamente, pues la vaciaron hasta más no poder. Asegura que los avances en la fiscalía solo se han ido en puro trámite burocrático, pues a la fecha no han logrado obtener, aunque sea una mínima pista. Nada, nada. Se han ido nada más en trámites burocráticos. ¿Quién se está gastando su dinero? Hasta ahorita no hay respuesta. Ellos, a través de las redes sociales, boletines, carteles, entre otras cosas, han emprendido una campaña de búsqueda y localización. Alicia es de complexión regular, de unos 70 centímetros de estatura, tez clara, cara redonda y cejas semipobladas. Así como tatuajes en números romanos en el antebrazo izquierdo. Sí, hemos hecho al principio demasiado en el Face, en todos lados, boletinaje, fueron ellas a la colonia, ya pusieron papeles, es foto que anda girando en la procuraduría, pero pues hasta ahorita, para nada, ni llamada de secuestro, de nada. De nada, de nada. Después de su desaparición, la madre aseguró que la familia no fue informada por la pareja sentimental de Alicia, sino por el jefe de su centro de trabajo, quien preguntó la causa por la que ella no se presentó a laborar. Ella es contadora, ella trabajaba en una empresa por San Felipe del Agua. Prácticamente la empresa me ha dado en ese momento todo el apoyo. Ellos estuvieron al pendiente en todas las investigaciones por parte de la Procuraduría Solita, nada. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.